La cría intensiva de peces de agua dulce llegó a ser en otros tiempos una de las principales fuentes productoras de alimentos en la isla de la juventud, con la entrega anual de unas mil toneladas de pescado, cuyo destino era el consumo de la población pinera. Sin embargo, el pasado año solo salieron de estos estanques algo más de 200 toneladas, el 20% de lo que se producía antes. La falta de pienso como resultado del alza de los precios en el mercado mundial y los contratiempos para hacerlo llegar a Cuba constituyeron las causas de la caída. Según el presidente del Grupo Empresarial Nacional de la Pesca, ante tal problemática, los pescadores pineros de la acuicultura tienen un solo camino. En lugar de producir sobre la base del pienso en los pequeños estanques, ahora deben pasar a la cría extensiva, utilizando los grandes espejos de agua de las presas. La tarea fundamental de la agricultura primero es explotar todos los embalses del territorio. Como se vio ahí, hoy no se explotan todos los embalses, que es con especies que no llevan alimento y es la primer fuente que podemos desarrollar. Y eso es una debilidad y empieza primero por hacer los alevines suficientes. La demanda del municipio está en el orden de los 7 millones de Alevines, el año pasado solo hicimos 1,5 y esa es la primera tarea que tenemos de garantizar la siembra de todos los acuatorios. Otra de las grandes tareas para los trabajadores pineros de la acuicultura será la reparación de los estanques que fueron construidos hace más de 30 años y que en todo ese tiempo han recibido muy pocas reparaciones y mantenimientos. En la UVB de la agricultura de 56 hectáreas solo explotan hoy 23, el resto no ha sido posible durante estos años de reparar por falta de equipamiento fundamentalmente y de exportadores de combustible, pero que seguimos empeñados con otros organismos a buscar alguna solución en el territorio para poder reparar todas las hectáreas y eso nos va a permitir dar un salto de crecimiento. Y una vez que se pueda restablecer el tema de alimentos, seguir desarrollando el cultivo de claridad que se da muy bien en la isla, pero la tarea fundamental hoy está centrada en poder explotar el 100%. Cuando las 14 presas del municipio y los 56 estanques estén sembrados de alevines, los trabajadores de la acuicultura habrán ganado la batalla de producir con destino a todo el pueblo pinero, tal como ocurría en otros tiempos. Dagoberto Consuera y La Visión.